Siempre hay todo lo que hizo para su mamá, y te diría que él nos preparó, porque él siempre nos hablaba mucho, que él quería lo mejor para nosotros. Y él vivía en Miami, tú sabes, ¿verdad? Él vivía en Miami. Trabajaba allá. Trabajó dos años y vino y compró la casa acá. Indica la velocidad de 102 millas por hora, ¿ok, mamá? Así que, pues, suave, tranquilita, no se preocupa por aquí. Está todo marano, ¿ok? ¡Besitos! ¿Tú lo viste? Como sea que yo me pongo histérica, me dice, mamá, el mensaje es para ti. Ando a 102 millas. ¿Tú lo ves? Ahí va a morir. Listo. Porque él me decía eso, yo no tengo miedo a la muerte, es que tú te me vuelvas loca. Y por eso yo estuve yo fuerte, ¿verdad? Y la hermana también. Cuando dormía con él, él siempre me echaba la patita. Y siempre peleaba porque yo quería estar encima, así no, él quería estar encima. Peleando por quién va primero, siempre. Sí, va a ser difícil sin él, pero, yo sé que él me están velando de arriba y dicen en el que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!